Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. No sé cómo se escuchará el audio, ¿vale? Espero que se escuche bien. Creo que vamos a perder un poquito de calidad en este vídeo ya que voy a utilizar otra aplicación que es Bandicam para poder cortar y volver a grabar a mi gusto y bueno, no tener que grabar todo de un golpe ya que vamos a ver muchas cositas, vamos a estar en el juego, vamos a estar fuera del juego y bueno, en este vídeo vamos a analizar tanto las notas del parche como se ven en game todos estos cambios de la nueva actualización. Va a ser un vídeo bastante largo, yo intuyo que será un vídeo de prácticamente 20 minutos, pero bueno, vamos a hablar sobre todas las novedades que han introducido en esta nueva actualización. Ya sabéis que tenemos doble actualización, tenemos la de AI una primera vez para todo y tenemos la de Lemuria, ¿vale? Vamos a analizarla una por una, ¿vale? Espero que se escuche bien, todo lo bien que se pueda, aunque sabiendo que vamos a perder un poco de calidad y bueno, pues aquí tenemos esta fantástica página web de Wizardeo que bueno, nos ha prestado un poquito aquí lo que viene siendo a ser sus notas del parche para poder analizarlas y comentarlas aquí todos juntitos, ¿vale? Evidentemente créditos en la descripción ya que este contenido que voy a enseñar, por lo menos en esta parte del vídeo, no me pertenece sino que le pertenece a Wizardeo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ya cositas para comentar y bueno, como veis esta primera actualización, son dos, recordamos, pues tiene bastantes cositas, ¿vale? En cuanto a las primeras experiencias de usuario, tenemos que se ha pulido un poquito el tema del primer mundo, ¿vale? Se ha cambiado un poquito a lo mejor los diálogos, un poquito también el tema de las misiones y tal de Flamagatus, Camino del Cíclope, Cueva Oscura y Lado Oscuro Todo esto, evidentemente, con la finalidad de mejorar la experiencia, la primera experiencia en Wizard101, ¿vale? Luego vamos a ver en la serie que voy a traer al canal desde cero con nuestro nuevo mago llamado Wildrayo, ¿vale? Spoiler ahí de nuestra nueva serie que va a estar bastante chula Tenemos también grupos de aventuras, ¿vale? Creo que esto es una modificación de los grupos que teníamos antiguamente, ¿vale? Han cambiado un poquito y bueno, está chulo porque, bueno, pues como veis hay bastantes funciones nuevas Y como veis, pues muchas novedades en el tema de los grupos, ¿vale? Ya lo probaremos, gente, tanto en el directo especial de 500 suscriptores como, pues bueno, en los futuros vídeos, ¿vale? Como veis han metido un montón de funcionalidades nuevas para el tema de los grupos, ¿vale? Así que bueno, pues quien quiera leerlo más detenidamente, evidentemente, tenéis el link en la descripción Aquí tenemos otro vistazo a Lemuria, ¿vale? Y bueno, pues aquí habla un poquito de Lemuria, ¿no? Aquí te dice, creo que, bueno, pues es la misión, ¿no? Es la misión donde, creo que esto te habla de la primera misión donde puedes ir a Lemuria, ¿vale? Si te perdiste la primera misión para eliminar de Lemuria, asegúrate de terminar con Carmelia Luego busca al antiguo en el Arcanum, ¿vale? Nuevos eventos de Luna de las Bestias, a mí en particular no me interesa, pero como ya os he dicho Pues tenéis en la descripción estas fantásticas notas del parche Donde se explica y se dice absolutamente todo lo nuevo Aquí, nuevos cambios de conjuros y combates, ¿vale? Cambios en los círculos de combate, muy importante, gente Antes tú te metías más tarde y tenías que esperar una ronda Ahora no, ¿vale? Ahora del tirón te puedes, ahora del tirón te puedes meter, ¿vale? Entonces, bueno, tened mucho cuidado porque había, como por ejemplo en planta Es un jefe donde es mejor entrar uno, comérselos negativos Y ya después que entren los demás, ¿no? Entonces, tened cuidado porque esto sigue muy bonito y tal Pero en algunos combates os puede perjudicar, ¿vale? Simplemente tened en cuenta que ahora nada más que entréis, ¿vale? Hayáis entrado tarde o no, vais a entrar del tirón en el combate Tenemos nuevos conjuros y cambios en los ayudantes Bueno, como ya sabéis han cambiado infinidad de conjuros Y además, bueno, pues es que de verdad han metido tantas cosas, gente Esto lo vamos a ver in-game, todos los conjuros nuevos Pero bueno, aquí lo tenéis más detenidamente, ¿vale? Monstrología igual, no me voy a detener porque no es algo que me interese especialmente Pero, pues bueno, aquí tenéis también las novedades Mejoras en el JCJ, ¿vale? También han cambiado el tema del JCJ, ¿vale? Ahora por lo visto el rank pues está también mejorado y tal Y bueno, pues los dos mayores problemas que tuvimos con nuestro sistema de emparejamiento Era largos tiempos de cola y desajuste, ¿vale? Vamos a ver si eso ya está arreglado No lo voy a probar porque no voy a jugar en el canal Pero bueno, seguramente pues lo veamos por ahí en la arena, ¿no? Intercambio de cartas doradas Pues bueno, este cambio afecta principalmente al JCJ de bajo nivel Aunque debido a que los hechizos están disponibles en todos los niveles del juego Tiene el potencial de afectar a cualquier nivel de JCJ Esto es que, bueno, que han cambiado las cartas y tal, ¿no? Para terminar el nivel de una carta dorada Comenzamos con el nivel de hechizos prendidos Si lo hay y luego confirmamos No tengo idea de a qué se refiere esto Lo vamos a ver en gameplay, no os preocupéis Y tenemos que el rank que son gratis También se ha añadido cositas a la tienda de corona La nueva lista de deseado, ¿vale? Que tú pones, yo qué sé Pones en tu lista, yo quiero un mes de club, ¿no? Pues alguien te lo puede dar Y aquí tenemos también más mejoras Y otras mejoras, ¿no? Tenemos muchas cosas, de verdad Son tantas cosas que no me puedo parar a detener a leerlo todo Pero tenéis las notas del parche en la descripción Vamos a ver ahora Lemuria, ¿vale? Tenemos un nuevo mundo, ¿vale? Fijaos No sé el número de misiones que tendrá Pero bueno, también tenemos nuevos hechizos y tal ¿Vale? Nivel 150 Nuevos hechizos mejorados De sombra con temática de Lemuria Mejoras en el libro de misiones Lo habrán cambiado un poquillo Tenemos lo de los grupos Ya hemos comentado antes Autorizaciones en el JCJ Inspeccionar oponente ¿Vale? Para después de ver al oponente Temporizador de ajedrez Esto es Antes era un tiempo, ¿vale? Y pues Da igual quién perdiera más tiempo Que se consumía igual Ahora creo que cada uno Pues Cada uno tiene un tiempo Y mientras más tarde Pues más se te acaba el tiempo Y sin encantamientos en el JCJ Y más cosillas, ¿no? Esto ya es de De la luna de las bestias Nueva vista previa para los sets ¿Vale? Supongo que es Que te enseñarán los ítems Que te pueden tocar Mejoras en magia del castillo Y bueno, más cosillas Que ahora iremos Viendo en el juego ¿Vale? Así que bueno Estas son las notas del parche Evidentemente no me puedo poner aquí A leerlo Porque si no, no acabamos Ya llevamos de hecho 6 minutitos hablando Y solo nos ha dado tiempo A revisar las notas del parche Y bueno Vámonos ahora al juego A ver qué tal se ve Y qué tal se siente todo ¿No? Entonces Vamos allá Vamos a ver Qué cositas tenemos A ver Esto era Bueno mi gente Pues ya estamos por aquí En el juego Me está costando aquí Acostumbrarme A este nuevo grabador Que he puesto para Para el tema de este vídeo Y bueno Como veis puedo cortar Y reanudar a mi antojo Sin tener que hacerlo después En el OBS Y la verdad es que No sé Creo que va a quedar mejor Y que me va a salir Todo más fluido ¿Vale? Ya haríamos probando más cosillas Porque quiero darle Un pequeño salto de calidad al canal Pero evidentemente Esto pues va poco a poco Bueno vemos que Bastante gente conectada A ver dónde está mi amiga Villa Mordisquito Está en Está en En Caramelia Vale Pues bueno Vamos a ver Qué cositas tenemos En primer lugar El tema de los conjuros Porque el tema de los conjuros No han cambiado nada Aquí de momento Creo No sé si habrán ajustado algo Pero me interesa especialmente El tema de los nuevos conjuros Que tenemos una barbaridad O sea Esto es la mejor actualización Que han metido muchísimo tiempo O sea Creo que es la actualización Que más cosas cambia Respecto a la anterior Porque en la década media Tampoco cambiaba tanto el meta Cambiaba el tema del puño Y tal Pero y baneaban cartas Pero es que ahora tenemos Muchas cartas nuevas Vamos a ver Qué cositas nuevas hay Y vamos a ir revisando Escuela por escuela Vale Vámonos a fuego ¿Qué tenemos para fuego? Pues para fuego tenemos Mirad Qué barbaridad Gente O sea Tenemos Mirad qué barbaridad O sea Han cambiado tantas cosas Mira Tenemos el escarabajo Que creo que ya lo tenía antes Pero no lo tenía entrenado Tenemos el golem glacial Que también era de antes Pero no lo tenía entrenado Tenemos la sanamandra infernal Que quita 825 Fundir El chirrón por el palito Provocación de genio El genio cráter Forja de Oni Oni infernal Y va hasta algo del fuego Fijaos que No entiendo Qué hacen las cosas Porque esto Retira tres escudos Por tres quemaduras No tengo ni idea gente Pero Esto va a costar Acostumbrarse bastante Va a costar bastante Esto Qué chetada es De verdad 825 Entre rondas Qué locura Madre mía Qué locura Vamos a ver Qué más cositas hay Bueno pues ya estamos Por aquí con el armo Vamos a ver Qué cositas nuevas Tenemos por aquí Claro que sí Porque también Vamos a tener Muchas novedades Creo que tenemos Cartas nuevas Pero vamos Se ha exagerado Estoy deseando ver Qué hay de armo Estoy deseando ver Qué hay de armo Vamos a ver Todas las cartas De todas las escuelas Si podemos Lo vamos a hacer Vale Si podemos Vamos a ver Todas las cartas De todas las escuelas Por lo menos Las que tengo aquí Porque me gustaría enseñarlo Y ahora me hago TP a alguien Que esté en Lemuria Y ahora me veo Alguien que esté en Lemuria Y vemos Cómo es el mundo Vale Vamos a Croco Y a ver Qué hay de armo Tengo muchas ganas De ver qué hay de armo Ya lo entrenaré todo Fuera de cámara Y ya veremos Cómo funciona Quiero también ver El nuevo pvp Cómo va Y tal Y evidentemente Dentro de poco Pues tendremos directo En el canal Subiendo Vale Faltaría más Subiendo el nuevo mundo En directo gente Especial 500 suscriptores Vamos a ver Qué más hay también Por aquí Bueno gente Y tenemos Vamos a ver Qué hay de armo Evidentemente Todos aquellos Que podéis ser americano Pues ya lo sabéis Pero yo por ejemplo No he jugado nunca O por lo menos No tanto Bueno Fijaos todas las cositas Que tenemos aquí Tenemos Coloso de obsidiana Que quita 375 Y creo que da 2 menos 25 Equilibrar la fuerza La balanza Ojo vigilante Suerte de genio Genio De tormenta de polvo Sombra de oni Oni tribunalicio Vástago de la armonía Que quita por 2 Si el rival tiene Más de 11 pips Vaya 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 Quita por 2 Si el rival Tiene Más de 11 pips Y había un conjuro Que se llamaba Stalpip Pero No sé No sale aquí No sale aquí Joder que montón Que montón de cosas De verdad El pvp Va a cambiar Muchísimo También seguro Que cambia muchísimo El gear Es decir El equipamiento Que hay que usar Me parece Sinceramente Una maldita barbaridad Creo que va a cambiar Muchísimo El tema del pvp Y creo que también El pv con tantos Conjuros nuevos Y tantas posibilidades También va a estar Bastante guapo Vale Vamos a ver Que hay por aquí Que tenemos Fiebre Fiebre triple Que mete Joder Mete 3 Mete 3 Menos Menos 50 De curación Fantasma Carmesigo En desueño Tritura monstruos Que quita 520 Más 190 Si el rival Tiene no sé qué No sé Ahora mismo Cómo funciona Todo eso Putrefacción Contagio Hurto de genio Genio macabro Morbilidad de Oni Oni fatal Y vástago de la muerte También muchos cambios Aquí en muerte Porque lo que te han quitado Ha sido los conjuros O sea yo por ejemplo Aquí tengo el vástago Pero hay dos vástagos El de pvp Y el de pv Entiendo ya Cómo va todo Bueno Vámonos también Con otra escuela Con mito por ejemplo Y a ver Que tenemos más Bueno Ya estamos aquí Entrando en el El mitología Vamos a ver Que tenemos por aquí También tenemos Seguro infinidad De conjuros nuevos Que evidentemente No sabré explicar Porque sinceramente No tengo ni idea Sobre todo los conjuros Estos de 3 pip Que te ponen Que te ponen No sé qué Rompo espada No sé qué Rompo escudos Evidentemente Pues todavía no los he usado Así que no sé explicarlo Pero evidentemente Nada más me entere Y nada más vea Cómo funciona Que nadie Nace aprendido Pues evidentemente Se explicará Para todos ustedes Vale A ver Que tenemos por aquí También Uy No Por qué no nos dejan Entrenar Se ha apoyado No nos dejan Entrenar en Mito Vaya No sé qué ha pasado En Mito Tenemos tantas misiones Que no nos sale Lo de entrenar Pues no voy a poder Enseñar que hay Mito Lo siento muchísimo No sé qué ha pasado Pero no me deja Así que Vámonos con Hielo Vale Es que el Mito Lo tengo olvidadísimo De verdad Vámonos con Hielo Y después intentamos Ver Tormenta Bueno gente Pues ya estamos Ya estamos por aquí Con el Hielo Vamos a ver Qué tenemos por aquí Luego intentaremos Ver Tormenta Y vida Pues como no tengo vida Pues no voy a poder Enseñarlos Si eso pues vamos A verlo desde Cuervo Soto Y si se puede enseñar Desde Cuervo Soto Pues vemos también Los conjuros nuevos Ahí La verdad Tengo que subir Muchos personajes Algunos de ellos Los tengo que subir Incluso al 150 Desde el 130 Así que se va a venir Una temporada De vicio importante Y evidentemente A temporada De vicio importante Temporada de muchos vídeos Tenemos el Fénix Que ya estaba Mundo de espadas Fortaleza helada Enfado de genio Genio congelador Destrucción de Oni Oni del invierno eterno Y tenemos el nuevo Vastago Tenemos el nuevo Vastago de Pipipi Vámonos a ver Tormenta Desde este personaje Y si se puede También veremos vida Y mito desde este personaje Y ya habremos enseñado Otros conjuros Después Vamos a echarle un vistazo A Lemuria Haciéndonos TP a alguien Y tendríamos Por finalizar el vídeo Después tendréis un directo Evidentemente Subiendo por aquí Mira, no nos van a salir Todos los hechizos Bueno, sí Van a salir bastantes Fijaos los que tenemos A ver, nuevos Hechizos nuevos Tenemos Este que es nuevo El revuelos Tenemos Hombre Hombre trueno Que es nuevo también Cosecha de tempestades Traspaso de energía Recuperación del genio Genio tronador Erosión de Oni Este creo que te cura y todo Es una locura Yo creo que hay uno Que te curaba de De Tormenta Tenemos el Vastago Tenemos también Nuevos conjuros de Tormenta Vámonos ahora al mito Al vida Vale Y ya vamos a estar Haciéndonos TP a alguien En Lemuria Para ver como es Y ya evidentemente Pues me pondré A currar Y a empezar Pues bueno Con el tema del directo Con el tema de De levear Y bueno Con más cositas Que tengo que traer al canal Tengo muchas cosas Que hacer para el canal Y nada Tengo muchísimas ganas De empezar Vale aquí Nuevas cositas Tenemos el dragón de caza Es como una especie De De cisne Pero Pero más cheta Porque cuesta Buaratísimo La verdad Mandada de ninfas Tranquilidad Meditación Aflicción de genio Genio verdoso Y vamos el dragón de caza Como esto sea Como creo que es Vaya locura Naturalismo de Oni Oni Primigenio Y tenemos el pastago También mejorado Vámonos con mito Casi enteramos el elfo Menos mal que no le he dado Vamos con el mito gente Y Pues ya vamos a hacer TP a alguien Para ver Qué tal está Lemuria Visualmente Por lo menos Las primeras zonas Para no Dar mucho spoiler Y mito Que ya nos deja Entrenar Y ver qué hay Bueno Vamos a empezar De arriba a abajo Tenemos el vástago nuevo Tenemos Oni estafador Proyección de Oni Genio Fantasmático Defensa de genio Traición Engaño Provocar El tr que sigue igual El golem de ether Y esto que sigue todo igual Aquí tenemos los conjuros de mito Vamos a ver Cómo está Lemuria Desde por ejemplo El fuego Ya que si hacemos TP a alguien Pues por lo menos Lo podemos reventar Y ayudar un poquito Y vamos a ver Qué cositas hay gente Mira Wendy Dónde está Wendy Villa Osuna Mira pues lo siento mucho Wendy Pero yo quiero ver Lemuria Que evidentemente Pues no está cargada Pero va a cargar en nada Ahí está Tenemos Lemuria Ursae Village The Hidden Paradise Compramos el área Ya sabéis que yo compro Todas las zonas del juego Y ya estamos en Lemuria gente Os enseño El mapa de Lemuria Aquí tenemos el mapa de Lemuria Vale Lemuria que fue Si no me equivoco Un mundo bastante criticado Al principio Porque Por lo visto Hay mucho recicla Mucho reciclaje por aquí De hecho por ejemplo Esta misma zona Parece reciclada De la casa de jungla del barco Por ejemplo También tiene algunas texturas Y tal Recicladas De De Celestia Mundo que fue muy criticado Uy joder que me voy Mundo que fue criticado Cuando salió Todavía me acuerdo Precisamente por eso Gente Porque tiene muchas cositas Que me Son un poquito copiadas Compramos este área También Solo pido que La pobre chiquilla No esté en lucha Vale Y bueno Fijaos que esto Pues es que tiene Las mismas texturas Que Empiria O sea Esto es la jungla De Empiria Básicamente Entonces Por eso fue muy criticado El mundo Porque Tiene Tiene mucho reciclaje El mundo Tiene mucho reciclaje Vámonos a la zona principal Damos otro vistazo Y bueno Pues ya vamos a ir Terminando el vídeo Bueno Fijaos esto ya Pues sí que no hay reciclaje O sea Esto ya es Texturas nuevas Los TP nuevos Los NPC también son Si no me equivoco Nuevos Y bueno La verdad es que Por lo menos La primera zona No voy a decir Que es una zona Que visualmente me encante Porque no me parece Muy bonita Yo busco Mundos más coloridos Pero bueno Está chulo O sea Es distinto Se nota que Por lo menos Estamos en la primera zona Estamos en un mundo distinto Así que Nada gente Primer vistazo a Lemuria También vistazo a las nuevas cartas También un repaso Un poquito A las notas del parche Sé que ha sido Un vídeo larguísimo Gente Pero lo siento No podía hacer otra cosa Cosas que vamos a hacer en el canal Un vídeo De la nueva serie Próximamente Tenemos también Un directo Del especial 500 suscriptores Leveando También próximamente Si no es hoy Será mañana El directo Leveando Un personaje Por Lemuria Y después Pues bueno También tenemos que probar Muchas funciones nuevas Tengo que dar mi opinión Sobre Lemuria Tengo que hacer una gran cantidad De vídeos Así que nada gente Se viene época de vicio Y cuando hay época de vicio Se viene época de vídeos En el canal Espero que os haya gustado el vídeo Este es el primer vistazo a Lemuria Este también es El vídeo Analizando un poquito Las notas del parche Viendo un poquito Que tal va la actualización Parece que no hay muchos bugs Y bueno Pues deciros que bueno La verdad es que estoy muy contento Así de primeras Y estoy muy contento Porque se ve Que han metido la actualización En cuatro horas No como la última vez Que tardaron 12-14 horas Así que bueno Pues perfecto Lo han metido en el tiempo Que nos dijeron Y además parece que no hay bugs Y tampoco hay cosas importantes Sé que ha habido un bug Con un paquete Que vale 29 euros Que por lo visto Ahora vale 5 Que si lo compraste Pueden banearse Me enteré algo de eso Pero bueno Por lo general Parece que la actualización Ha ido bien Así que sinceramente Muy contento Chapo por los de King Siegel Que la verdad Que parece que todo está bien Y nada gente Toca jugar Toca probar Y nada Vídeo en el canal Opinando sobre el nuevo mundo Próximamente Nueva serie también Próximamente Y también pues Algún directo Subiendo el fuego Que lo vamos a subir Aquí en directo No sé si en un día No sé si en dos Vale Pero si quiero hacer Un directo bastante largo Le veando por Lemuria Con el fuego En un especial 500 suscriptores Así que nada Mi gente Me despido con Will Fuego Personaje que utilizaremos Para de especial 500 suscriptores Y nos vemos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Darle like La campanita Comentar y tal Interactuar con el vídeo Para que le llegue A más gente Y más gente se venta Se meta a jugar con nosotros Y nada Lo dicho A partir de ahora A tope con el PBI A tope también Con los vídeos de Lemuria Con los vídeos De los nuevos hechizos Y tal Y nada gente Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!